Bueno señores, hoy quería hablar sobre algo bien interesante para todos aquellos que utilizan este tipo de cámara que son conocidas como las DSLR, las pueden tener en Canon, Nikon, Panasonic, Sony hay muchas marcas que utilizan este tipo de cámaras DSLR para hacer fotografías o para hacer videos son las que yo he estado utilizando por muchísimos, pero muchísimos años tengo varias de ellas, algunas las he vendido, otras las mantengo por ejemplo ahora estoy grabando con esa que ustedes me están viendo, es la Canon 80D es una cámara fantástica que tiene pues una de las peculiaridades que más a la gente le gusta para hacer videos es porque tiene el sistema de autofoco que en la Canon es extremadamente buena pero lo que quería hablar sobre estas cámaras en el día de hoy no es específicamente sobre la cámara sino sobre la batería de las cámaras estas cámaras Canon DSLR por lo general utilizan todas la misma batería esta batería que sacamos por acá, déjame ver si lo pueden ver aquí es este tipo de batería que se utiliza en la mayoría de todas las cámaras Canon esta es la LP6 y tengo muchísimas, pero muchísimas de estas baterías ustedes las pueden ver aquí, tengo unas cuantas por acá tengo otras en otras cajitas por ahí que yo las voy separando por las que están cargadas las que están descargadas, en fin este es el tipo de batería que utiliza esta cámara estas cámaras, la vida de la batería es bastante buena realmente alcanza para bastante tiempo pero son muy buenas por ejemplo cuando uno va a utilizar la cámara en exteriores yo me llevo pues la cámara con una batería instalada y posiblemente en el bolsillo si voy a estar fuera todo el día pues eche una o dos baterías más en el bolsillo y así pues tengo un backup en ese sentido pues es espectacular porque tienen una buena durabilidad pero cuando yo estoy utilizando esta cámara la 80D por ejemplo aquí que la utilizo solamente para el estudio pues me es un poquito difícil trabajar porque aunque ustedes muchas veces lo que ven en el video son que 5, 6 minutos, 15 minutos, 20 minutos pues en realidad se graba muchísimo más y es cuando se lleva a edición se van cortando ciertas cosas en fin, interrupciones por el teléfono ustedes lo han visto es decir que el tiempo de grabación es muy largo y eso hace que la batería se consuma pues muy rápido hay veces que yo quiero grabar en el mismo día 4 o 5 videos y tengo que estar cambiando las baterías usted puede decir bueno, eso no es tan complicado es verdad, no es complicado pero cuando uno está trabajando en este tipo de negocio pues el más mínimo minuto que uno pierda es como si fuera una hora completa de grabación o de edición así que sí, me toma tiempo estar cambiando las baterías pero no solamente cambiar la batería es el problema sino que cuando estoy grabando tengo que estar pendiente en el monitor la vida de la batería porque si se está gastando tengo que empezar a terminar el video es decir que se hace un poquitico estresante hay muchas cámaras de videos que vienen con su cable para conectarse a la corriente y esa fue la opción yo sabía que existía porque ya la había utilizado en la Canon 5D M2 hace muchos años y quería pues hacer una revisión en el día de hoy porque la adquirí en la tienda mía en la tienda mía no en la tienda que más me gusta a mí que es V&H pues adquirí este adaptador que es de Canon también que es el AC-E6N aquí lo pueden ver déjenme bajar un poquito la cámara para que lo puedan ver este adaptador es el que me va a permitir pues ponerle corriente directa a la cámara y no tener que preocuparme nunca más de pues estar cambiando las baterías esta es la cajita me llegó ayer el producto lo tengo acá y quería mostrárselos y quería mostrárselos a ustedes para que ustedes vieran a lo mejor están interesados algunos de ustedes que les gusta hacer videos o demás viene en tres secciones viene esta sección que como ustedes pueden ver aquí la pueden ver tiene la misma forma de la batería aquí tienen la batería y aquí tienen el adaptador pero como ven tiene un cable esta es la batería este es el adaptador y básicamente lo que vamos a hacer es pues abrir la tapita de acá vamos a colocar este adaptador aquí y bueno como pueden ver aquí es muy importante este paso el cable van a pasarlo por aquí adentro ya ven como quedó dentro del adaptador se presiona aquí para que quede ahí enganchadito y van a decir ¿por qué? bueno ustedes van a ver aquí ahora en la cámara en la parte de abajo si ustedes cierran pues el cable va a estar atravesado pero si ustedes se fijan aquí tiene como un plastiquito deja decir como lo puedo yo en qué posición poner a ver aquí bajar un poquitico más aquí tiene un plastiquito que se va a retirar lo ven acá es como una gomita que se quita y eso va a permitir que cuando pongamos el adaptador pues el cable va a quedar dentro de ese plástico ahí y cuando cierren la tapa pues ya va a quedar allá adentro eso es sumamente importante para que lo sepan porque hay personas quizás que a lo mejor no sepan porque está bien escondido el plastiquito y no se dan cuenta y pueden romper la tapa o pueden dañar el cable bueno una vez que ya lo tienen puesta el adaptador pues el segundo paso es conectarlo a esta este segundo pieza que viene allá adentro conectarlo aquí que es el transformador se conecta de una manera súper fácil y después el último que queda es el cable de la corriente que también viene incluido y vamos a poderlo conectar a la corriente yo no sé exactamente la distancia que tiene cada cable deja ver si lo dice por acá bueno no lo veo pero podemos hacer una medición rápida aquí el cable de la corriente pues puede decir ahora mismo exactamente qué distancia puede tener tiene seis seis pie y medio tiene bastante pero no solamente el cable de la corriente también tenemos este otro cable que es el adaptador de la batería que también es bastante bastante largo vamos a medirlo también y también el de la el de la corriente este de aquí también se puede alargar aquí lo vemos así que voy a tomar la medida desde el transformador vamos a ver qué distancia podemos tener en este cable hasta la cámara vienen siendo unos nueve pies es decir que teníamos ahorita seis nueve y seis son quince pies en lo que ustedes pueden desde el lugar donde van a poner la cámara hasta el enchufre de la pared tienen quince pies es bastante bastante y bueno si no les alcanza pues utilizan entonces en ese caso utilizarían un toma corriente una extensión pero si son quince pies es bastante y bueno ya ahí utilizando pues y bueno ya ahí pues utilizando este adaptador se acaba el problema de las baterías ya no tengo que estar más pendiente en el monitor si tengo batería o no si se me está gastando la batería ya puedo quitarme esa preocupación de encima puedo tener la cámara todo el tiempo encendido otra cosa muy importante recuerden que yo estaba haciendo o estoy haciendo el cero para ver si hago vídeos en vivo pues este cable es indispensable para esta cámara si vamos a hacer vídeos en vivo porque si nos ponemos a hacer un vídeo en vivo se alarga mucho la conversación se puede empezar a agotar la batería en el mejor momento de la conversación y entonces pues se echa a perder el vídeo en vivo así que si este cable era fundamental y es un cable que recomiendo para todos los que utilizan DSLR Canon yo he tenido la 5D M2 la 5D M3 5D M4 la Canon 70D la 80D ahora tengo la 6D M2 todas utilizan la misma LP LP6 de la batería la misma por eso que tengo muchas baterías de la Canon así que ya lo saben si van a utilizarla para ese tipo de trabajo pues este adaptador de Canon que es el AC E6N lo recomiendo así que bueno ese ha sido mi vídeo mi videíto como dicen alguien por ahí ese ha sido mi videíto en el día de hoy ese ha sido mi vídeo en el día de hoy señores así que si les gustó y les sirvió de algún tipo de información ya lo saben dedito hacia arriba si no se ha suscrito a la página este es el momento de hacerlo suscríbase porque estamos creciendo en esta gran familia de lo recomiendo nos vemos en el próximo vídeo que Dios me les bendiga me les cuide cuídense por ahí por el camino nos vemos bye 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 ¡Suscríbete al canal!